El día domingo 9 de julio, por suerte el tiempo nos acompañó y pudimos disfrutar de una jornada que ustedes pudieron también televisar y la pudimos vivir en esa mañana, donde la verdad, desde la municipalidad queremos expresar nuestro agradecimiento, también con las escuelas que estuvimos organizándolo, por la gran convocatoria que hubo, por la participación de todas las organizaciones, instituciones de nuestro pueblo, y bueno, fue muy emotivo porque la verdad es que se vio a un pueblo integrado, trabajando articuladamente, estuvieron nuestros bomberos dándonos ese espectáculo tan hermoso, las palabras que dieron los estudiantes, el chocolate y las facturas que pudimos disfrutar. Fue una jornada realmente muy, como decía antes, muy emotiva y era muy lindo, digamos, de ver y después también cuando lo veíamos en los videos y pudimos ver como toda esa conjunción, que fue un poco recuperar algo que se fue haciendo de a poco y que por ahí con los años de pandemia, digamos, se perdió y que yo considero, digamos, que este 9 de julio fue recuperar los 9 de julio tradicionales y que, bueno, que la verdad que fue muy lindo y realmente queríamos agradecer por la participación y, bueno, y a todos los que participaron en la organización, a todas las áreas de la municipalidad que también siempre están ahí, ustedes vieron que luego del desfile de los caballos pasaron, digamos, haciendo la limpieza, a tránsito que hizo el corte, bueno, todos los que siempre están ahí a disposición para que los eventos del pueblo salgan lo mejor posible. Sí, viene otra instancia con mucha participación de algunas asociaciones, instituciones y que tienen que ver con la fiesta más importante, ¿no? Este anticipo que va a haber ahora el 22 de julio. Tal cual. Continuando, digamos, con este tema de eventos, estamos, bueno, ya en las vacaciones y con este lanzamiento de los 60 años de la Fiesta Nacional de la Cerveza, que se va a hacer el día 22 de julio, donde también vamos a estar invitando a las asociaciones de nuestro pueblo al desfile que se va a realizar ese día, digamos, en esa jornada, más o menos a las 3 y 30 horas. Vamos a estar brindando más información en estos días, pero sí ya, desde ya queremos invitarlos a ese lanzamiento y a ese desfile que va a tener lugar desde la Plaza del Pueblo hasta el Salón, donde creemos que va a haber mucha afluencia de gente porque además van a estar los turistas, o sea, que va a ser una actividad que van a poder disfrutar habitantes y turistas, donde también, bueno, va a haber, digamos, varios eventos artísticos ese día, más allá de la fiesta, pero el lanzamiento va a ser todo un evento en sí. Así que están todos invitados y también vamos a tener que de ahí tener en cuenta todo lo que es el tema del escenario, no va a ser el escenario de la fiesta, pero sí vamos a tener que limitar el ingreso, digamos, al escenario. Así que estamos en plena organización de ese día y lo vamos a estar informando, digamos, oportunamente, más cerca de la fecha. ¿Confirmaron su participación las distintas asociaciones? Están confirmando. Nosotros siempre, antes de cada desfile, como también así fue para el 9 de julio y el año pasado, hacemos una convocatoria, tenemos el contacto directo con cada una de ellas y sabemos que van a participar porque es algo que siempre lo hacen y siempre está a la predisposición, ¿no? Entonces estamos ahora justamente en ese proceso de llamar una por una, hacer la invitación, comentarle un poco cómo va a ser ese día, justamente porque creemos que mientras más organizado esté, mejor sale, ¿no? Porque teniendo en cuenta que estamos en un momento turístico, donde hay mucha gente también de otros lugares, entonces, bueno, eso requiere de una organización previa y en eso estamos. Y hubo una participación también importante en la ciudad de Córdoba para el aniversario de la ciudad, donde también hubo un desfile representando el octobre. Sí, tal cual, estuvo muy lindo eso también. O sea, estamos de desfile en desfile, como verás. Eso fue un grupo, digamos, de acá, fueron en un colectivo y participaron de ese desfile y también fue algo muy emotivo. Yo siempre digo, digamos, traigo eso porque esta posibilidad, digamos, que yo no lo veo en otros lugares, ¿no? De juntarse para esos momentos y unirse, en cierta manera, para representar al pueblo, para representar a la comunidad de Villa General Belgrano, a donde sea, ¿no? O sea, esa organización siempre está ahí, esa predisposición de los vecinos, de las organizaciones, de las instituciones. Y eso no se ve, digamos, ¿no? Porque eso habla de un sentido de pertenencia a un lugar que se va construyendo, que se va manteniendo con el paso de los años. Y, bueno, lo pudimos ver tanto en el desfile del 9 de julio como en el desfile del Día de Córdoba, que, bueno, que también participaron muchas personas. Y, bueno, esperemos verlo también ahora en el lanzamiento del october, ahora el 22 de julio.